¿Qué onda amigos? ¿Salt 200 o qué? ¿Qué tal amigos? ¿Salt 200 o qué? ¿Qué tal amigos? Pues estoy aquí en el servidor de Matanka De Matanka este... Aquí está el servidor, el nombre del servidor, se llama Matanga Server 100% Vanilla, este es latino El servidor, aquí como pueden ver Este ya hay algunos tipos jugando, ya hay varios De hecho el servidor está buenísimo, ahorita está En 18, pero la mayoría del tiempo Está lleno del servidor, les quiero recomendar Este servidor está buenísimo Bueno pues este, aquí en el servidor hay kits Se los voy a mostrar Kit Soldado Chequen, esto es lo que les da Van a poder pvp'er aquí en todo momento También está el kit comida Que les da Obviamente comida, para que no se mueran de hambre Bueno amigos Como pueden ver este es el kit policía, esto te viene Dando aquí en el servidor Este, este da una Eagle Fire También te da balas Ahí se lo está mostrando mi amigo Te da el chaleco, te da todo este rollo Comida, balas Esto es más que nada para que ustedes sigan pvp'ando Este, en todo momento También este, hay economía en el servidor Ustedes pueden agarrar, vender la Eagle Fire Pueden vender este, varias armas que hay en el servidor Y comprarse unas mejores Por ejemplo la Maple Strike Pueden este, comprar Alice Pack Pueden comprar Attachments Todo ese rollo Está buenísimo Hay muchas bases aquí que pueden raidear En todo momento hay pvp'y Eso, si ustedes buscan pvp'y Aquí en todo momento hay pvp'y Es algo muy bueno este servidor A mí me encanta bastante, les repito El barra TPA Ahí también barra Home Está, está bueno el server La neta se lo recomiendo bastante También quiero que vean mi ping El ping va excelente A cualquier persona les va a ir súper bien de ping Al igual de FPS Las va a ir súper bien Y les voy a mostrar algunos clips Que me he grabado aquí Y me seguiré grabando Porque voy a seguir jugando aquí Se los voy a poner a continuación No tengo México win puto Me chingué la agresive Buena, 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 buena La estás jugando bien Se murió, se murió, se murió Ah, valió mierda güey La pin... Les voy a dejar el Discord de este servidor En el primer comentario Al igual que les voy a dejar la IP y el port Para que ustedes se puedan unir al servidor Les voy a dejar la IP y el port En el primer comentario también Igualmente Entren aquí a jugar Yo voy a estar jugando aquí y seguido Me van a ver jugando aquí y seguido Y pues nada Recuerden dejar su like Nos ayudan bastante Ya que así más gente puede ver el video Dejen su like No se les olvide En cuanto terminen de verlo Like Vamos a poner una meta de 50 likes Para que todos le den A ver si llegamos También dejen su comentario Suscríbanse al canal Y pues ya se lo saben Y los bendiga perros Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!